El programa Juntos será extendido progresivamente hasta alcanzar los 800 distritos más pobres del país. Juntos, un programa social ya existente también ahora en manos del nuevo ministerio, cuyo plan de ampliación ya se empezó a ejecutar. De Juntos, la meta es llegar a incorporar 204 distritos de los sectores más necesitados del país.